Hola, ¿qué tal? A toda la comunidad de Deportes en Treinta, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy, miércoles, estamos a un día antes del partido de ida de la final de Guardianes 2021 y me encuentro, como siempre, con mi compañero Alex Mexicano para analizar un poco el partido de ida y, ¿por qué no, el partido de vuelta y mojarnos un poquito y ver quién es nuestro favorito? ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué onda, hermanito? Muchas gracias por estar aquí una vez más en Deportes en Treinta. Estoy muy bien, gracias. Y, pues, a la expectativa de ver lo que sucede en el primer partido de la final, ¿no? Con todas estas polémicas que se han generado este, ya sabes, este, digamos, es como esta controversia el ir calentando poco a poco la final. Entonces, vamos a ir analizando y, pues, sí, vamos a arriesgarnos, a correr el riesgo y decir nuestro final ya para este torneo de Guardianes 2021. Perfecto, Alex. El primer partido, como ya dije, es el día de mañana a las nueve de la noche. Santos recibe a Cruz Azul. El primer partido que es, pues, no el más importante porque el segundo es donde se define todo, ¿no? Pero dependiendo cómo crea el resultado, va a ser el partido importante. Fue el caso de Santos-Puebla en el partido de ida donde Santos finiquitó desde ese partido a Puebla. Puede pasar en esta ocasión. Ya lo hice una vez. ¿Por qué no hacerlo dos veces? Lo dudo, pero hay esa posibilidad, Alex. Sí, 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 yo también creo que si Santos sale con el chip puesto como lo hizo con Puebla, sí puede sacar esa ventaja que creo que no es como que marque diferencia. Sin embargo, sí le va a ayudar a llegar más cómodo al siguiente partido, que como dices, es el definitivo, ¿no? Y todo puede suceder. Ahora hay que ponernos a pensar también en Cruz Azul. Cómo salga desde el inicio, si sale propositivo, si sale a cuidar los espacios, si sale a cuidar su terreno y en el partido definitivo lo arriesga todo, ¿no? Creo que es un poco más de estrategia. Ahora no es como el caso de Pumas, en donde se veía como un poquito más complicado por el hecho de iniciar en Cebu. No, creo que ahora Cruz Azul tiene que ser inteligente desde el inicio, tiene que cuidar su terreno, a mi parecer, y tener una buena estrategia para poder por fin llevarse a ese título. No sé qué opinas. Sí, estoy concordo contigo. Creo que el primer partido va a ser de suma importancia para Cruz Azul, pero yo te quería preguntar, Alex, de los dos equipos, ¿tú a quién ves que juega mejor? De los dos equipos, va... No, no, no. Ay, es que me quedo con Cruz Azul. Creo que tiene buen equipo, buena delantera, ¿no? Lo vemos con el hijo de Checo Jiménez, que está ahí presente con el cabecita Rodríguez, que es uno de los líderes, ¿no? Que está latente. Y también me quedo con la puerta, con Jesús Corona, que fue factor en el último partido, en el partido de vuelta ante Pachuca, creo que lo hizo bastante bien, hizo un buen trabajo, y por ahí salvó dos o tres ocasiones muy claras al Cruz Azul. Entonces, más allá de que sea un hombre con experiencia, creo que Jesús Corona está haciendo un buen trabajo. Bueno, ya no decir de todo el equipo en general, creo que están haciendo un buen trabajo. Algo que quiero destacar aquí de Santos, un pequeño paréntesis, es que me gustó cómo se pararon ante Puebla. No se desesperaron en ningún momento. Fueron muy inteligentes y vió muy fuerte su defensa. O sea, de medio campo hacia adelante, estuvo como muy bien planteado toda la estrategia, todos muy bien en posiciones, ¿no? Te digo, no caían como en desesperación y tenían como su formación siempre. Pero sabes que, Alex, ¿qué noté? Yo también noté eso, pero en el segundo partido, creo que en el primer partido, Santos tuvo un poco de carencia defensiva, y creo que lo comentamos aquí en un video, que Puebla, ese partido de ida, tuvo para marcar uno o dos goles, incluso hasta empatar el partido sin ningún problema. Entonces, creo que, viste con la clave, dependiendo cómo el director técnico de Santos plantea el partido, es cómo se va a dar. Porque el Cruz Azul, ya conocemos que va a querer ir a atacar, va a tener la pelota. Defensivamente, concuerdo contigo, está bien. Comenzando desde el guardameta, Jesús Corona, creo que en esa parte gana un poco la experiencia Acevedo, que también está haciendo una liria espectacular, o sea, digo defensivamente, Santos está mal, pero pues en el caso de la portería, yo creo que también está ahí un poquito resguardada, pero así como tú dices, ¿no? Jesús Corona, pues es un icono en el fútbol mexicano, y esa es la cuestión, ¿no? Dependiendo cómo plantea Santos el partido, porque ya te digo, Cruz Azul va a querer, a lo mejor no ir a atacar, pero sí va a querer tener la pelota, va a querer tener la posición, en algunos momentos va a ser vertical, y yo creo que si Cruz Azul pone en cualquier partido, gente arriba, como ya sea el Piojo Alvarado, como dijiste, Chiquito Jiménez, Orbelín Pineda, el Cabecita Rodríguez, creo que Cruz Azul tiene más elementos ofensivos que puedan dar ese paso para abrirse oportunidades, que Santos, que ojo, Santos la verdad también ofensivamente no está mal, vimos a Edu Aguirre en el partido de ida, bueno, en el partido de ida y en todo el torneo, que la verdad a mí me gusta como delantero, y ya vimos por qué pues está en la selección olímpica, ¿no? O sea, también Santos tiene buenos elementos, entonces yo digo que va a ser un excelente partido, pero yo quiero preguntarte, Alex, independientemente, pues cómo se ve el primer partido, ¿tú con quién vas? Para ponerle un poquito de emoción a esto. Yo voy a ir con Cruz Azul, me quedo con lo que te decía en el resumen semanal, aquí sí lo vamos a dejar para que lo vean, me quedo con lo que te decía, creo que es el momento, es el, así como este momento, este instante para que Cruz Azul por fin tenga el ansiado título, la novena, que ya es necesaria, más allá de que se lo merezca, creo que ya es necesaria, ¿no? Hicieron un buen torneo, entonces hay como estos atributos para que Cruz Azul pueda salir campeón, no demerito el trabajo de Santos, sin embargo, creo, veo mejor posicionado ahorita a Cruz Azul, más concentrado, más centrado en lo que se tiene que hacer, no lo veo como el torneo pasado un poquito todavía divagando, ¿no? Con Siboldi ahí en las formaciones, en donde no sabía a veces qué once poner, sin embargo, creo que ahorita Reynoso está haciendo un buen trabajo, ha sido constante en sus últimos partidos, sus formaciones han sido las mismas, creo que le han funcionado, ¿no? Entonces eso como que te da una pauta para poder, ya encontró su nivel de juego, eso es importante, porque una vez que encuentras la formación, creo que puedes hacer pequeñas variaciones, pero son muy mínimas, y ahorita es lo que le está funcionando a Reynoso, ¿no? Entonces, por ese sentido, yo voy con Cruz Azul, creo que ya le toca la novena, a menos de que se aparezcan otra vez esos fantasmas de siempre, y la terminen Cruz Azuleando, pero si no pasa más, Cruz Azul va a ser campeón. Mira, algo que dijiste de los fantasmas, quiero darte a ti y a la gente unos datos que están pasando este año, esta temporada, en el fútbol en general, por ejemplo. El Atlético de Madrid fue campeón de la Liga Española después de 7 años. El Lille de Francia fue campeón de la Ligue 1 después de 10 años. El Sporting de Lisboa de Portugal fue campeón después también de 15 años. El Rangers de Escocia fue campeón esta temporada después de 12 años. Alex, solo falta el Cruz Azul para romper la racha de esos equipos que no han sido campeón, que pues bueno, la de Cruz Azul es un poquito más larga, no estamos hablando de más de 20 años, pero yo concuerdo contigo, yo voy con el Cruz Azul dejando atrás esa historia, dejando atrás los fantasmas. Imagínate que no existiera y que Cruz Azul por motivos no llega a una final desde hace 24 años y esta es la final. Yo a Cruz Azul también lo veo mejor futbolísticamente, no muy por encima de Santos porque pues bueno, ganarle a Puebla la verdad sí era algo complicado. Yo la verdad creía que Puebla podía meterse a la final antes de antes del primer partido de ida, ¿no? entonces ahí sí es un buen mérito de Santos eliminar a Puebla como lo hizo porque pues el segundo partido prácticamente fue de trámite, ¿no? Entonces yo también voy con Cruz Azul digo esos fantasmas que se dicen no han aparecido hasta el momento, ¿no? Creo que el partido de Toluca lo supieron cerrar bien, el partido contra Pachuca también lo supieron cerrar bien, vamos a ver cómo es este partido de ida para no analizar el de vuelta porque aquí lo estamos haciendo prácticamente, o sea, dijimos que el segundo partido es el más importante, ¿no? Depende cómo lo plantea Santos el partido es cómo cómo se va a dar el resultado para Cruz Azul porque ya dijimos que Cruz Azul va a buscar, va a proponer, se va a cuidar bien como tú dijiste Alex porque pues en ese primer partido no no puedes perder y mucho menos por goleada, ¿no? Entonces, pues obviamente todo se va a definir en el segundo partido pero yo también voy con Cruz Azul, Alex, queremos también a la gente que nos está escuchando con quién van, sabemos que a lo mejor el Cruz Azul y el Santos no es equipo de todo el mundo, ¿no? A lo mejor pues mucha gente es de la América, de Chivas, de otros equipos, de León, de Tigres, de Monterrey, de equipos populares que ojo, no estoy diciendo que Cruz Azul sea popular pero por ejemplo yo tengo amigos y conocidos que le han dejado ir al Cruz Azul, Alex, porque nunca lo han visto campeón, ¿no? O sea, tiene más de 20 años entonces va a ser pues una nueva oportunidad para los cementeros, Alex. Sí, tiene que aprovechar la Cruz Azul y es que sí es chistoso pero es verdad lo que decías que han habido personas que han dejado de ser aficionados de Cruz Azul justamente en el torneo pasado vimos ese como que ese troleo hacia el equipo, ¿no? Muchos aficionados decían no, ya no le voy a ir a este equipo porque nunca nos da alegría, ¿no? Y entonces como que creo que ya es tiempo para que Cruz Azul levante la cara, levante el orgullo y saque la institución de ese bache de casi ya 23, 24 años de no ganar un título y justamente igual lo que lo que se me hizo muy curioso son los datos que como que todo se alinea, ¿no? De esos equipos que ya tienen un rato de no ganar algún título en sus ligas correspondientes y entonces solo faltaría Cruz Azul para ponerle fin a esta mala racha, ¿no? Entonces por eso mismo creo que es un gran partido más allá de que sea Santos va a estar muy disputado no, no es espectáculo garantizado así te lo puedo decir no es como que vayas a estar aburrido sobre todo porque Santos y Cruz Azul van a salir a proponer los dos y cada uno con sus estrategias diferentes pero pues va a estar interesante a ver si Cruz Azul rompe esa mala racha que ya pues tiene mucho tiempo. Perfecto Alex pues aquí vamos a dejar el video recordamos que el partido del día de mañana jueves a las 9 de la noche Santos recibe el Cruz Azul y el partido de vuelta en el Estadio Azteca Cruz Azul contra Santos el domingo a las 8 con 15 entonces pues bueno Alex este fin de semana tendremos un nuevo campeón será campeón de la Liga MX campeón de nuestro país y pues bueno en nuestras redes sociales estaremos dando el resultado del partido de ida ¿por qué? porque también hay en la semana Europa League también hay Champions League y queremos también dar ese análisis de ese partido importante el sábado entonces si no están siguiendo las redes sociales aquí abajo se las vamos a dejar en la descripción para que pues nos sigan para que vean cuando subimos video y cuando subimos publicaciones que en este caso pues estamos activos ahorita de los resultados y pues bueno Alex muchas gracias por estar en un análisis y pronóstico más y pues bueno ya este fin de semana tenemos campeón de Guardianes 2021 Así es estén muy pendientes de nuestro canal se agradece mucho su like y su suscripción al canal para que sigamos creciendo y pues sí esperen ese análisis de Champions que también se habrá de jugar el día sábado en Estambul a las 2 de la tarde hora de México para que lo tengan ahí presente a ver si van con el City o van con el ¿quién es el otro? Con el Chelsea final inglesa Alex Cierto sobre todo porque Chelsea perdió en el fin de semana y bueno ya vimos lo que pasó con el City entonces va a estar también interesante y pues nada gracias por vernos y escucharnos y entonces nos estamos viendo en el próximo video nos vemos en la siguiente gente